En principio un cordial saludo a todo el Departamento de La Paz, a los alcaldes, concejales. Hoy es una actividad que ha organizado a Colapaz, un campeonato de lámpago, que por primera vez en historia que Colapaz hace esta actividad, realiza esta actividad, lo cual estamos muy felices. Nos encontramos en el municipio de Mecapaca, estamos realizando el campeonato de relámpago de futsal, Copa Integración 2023, con participación de las autoridades, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas de los distintos municipios del Departamento de La Paz. En la categoría mujeres están jugando futsal, con cinco jugadoras, y en la categoría varones están jugando fútbol de ocho, la cancha es un poco más grande, entonces están participando todas las autoridades en este evento que se ha organizado como a Colapaz. Y han llegado también los premios, el primer premio es un toro, segundo premio es una llama, tercero también una llama, lo cual hemos tenido financiamiento de aquellos alcaldes, Irupana, Mecapaca, Santiago de Huatas, Huatajata y Alto Beni, que realmente nos están colaborando con los premios. Queridos amigos de Agan de Paz, es el momento de hacer presente los dos trofeos que está mandando el presidente de Agan de Paz, el hermano Napoleón Yahuasi y su directorio, precisamente para este primer campeonato organizado por Aco La Paz. Muchas gracias hermano Timoteo, realmente feliz de que usted esté con nosotras, y agradecer también a Agan de Paz por estos dos premios, por estas dos copas, que esto va a ser para los jugadores. Y el objetivo de este campeonato es fraternizar y conocernos más entre municipios. Obviamente nosotros como concejales nos vemos siempre plasmando normativas y dando tal vez el cumplimiento de la ley 482, pero esta vez estamos para desestresarnos también nosotros como concejales y también los alcaldes. Tenemos mucho trabajo para el desarrollo de nuestros municipios. La verdad es una gran iniciativa, es así que en este momento nos encontramos en nueve provincias, tanto varones y mujeres, practicando el fútbol, usted sabe el deporte siempre une y es sano.